¡Suscríbete al canal! Han dicho, y cito, que será la línea directa que una todas las subfranquicias de Call of Duty. En fin, ese es uno de los puntos más importantes, pero es que vais a flipar con todo lo que nos revelan, así que pasemos directamente a ello. ¡Oh, sí! Os dije que iba a hacer al menos dos directos de Warzone antes del miércoles, que es cuando termina lo de las recompensas de Twitch, ¿vale? Pero probablemente solo pueda hacer uno de al menos tres horas. Y si no, o sea, intentaré hacer al menos uno de tres horas si puedo, y si pudiese también de más, ¿vale? Pero al menos eso lo intentaré entre hoy y mañana miércoles. Así que seguidme en Twitch si no lo hacéis para no perderoslo. Hay recompensas por ver una hora de directo, por ver dos de directo y por ver tres de directo. O sea, un título, un emblema y un reloj en ese orden. Están las recompensas, ¿vale? Podéis informaros mejor si queréis en el vídeo que os subí el otro día, ¿vale? No voy a entreteneros y vamos a ir directamente a la entrevista. Como os digo, esta es una entrevista a Taylor Kurosaki y Amos Hodgson Gamergen. Tendréis link a la entrevista original abajo en la descripción. Pero vamos a pasar por lo más importante. Antes que nada, nos dice que vendrán nuevos operadores que se unirán a la lucha. Nada inesperado. Y también que habrá muchos misterios y pistas que serán desbloqueadas en la temporada 4 sobre el easter egg de Verdansk. O sea, interesante. En fin, pasando por lo más importante, nos dijo... Los jugadores ya han descubierto que hay otra parte entera en Verdansk que aún no han visto. Han encontrado pistas, pero hay más de lo que puedes ver en esta ciudad. La temporada 4 revelará algunos de esos misterios y desbloqueará también algo para los jugadores. Mientras la batalla en Verdansk sigue echando chispas, las cosas también se volverán aún más desesperadas. Habrán aún más luchadores enviados y muy emocionados de que los jugadores jueguen junto con estos nuevos y geniales guerreros mientras continúan la lucha. Así que bueno, ahí básicamente nos confirma que ese easter egg que tanto esperamos que ocurra desde prácticamente la primera temporada cuando empezamos a ver los ordenadores móviles y los bunkers y eso, pues todo eso aparentemente no tomará lugar hasta la próxima temporada que esperamos que empiece aproximadamente a finales de mayo o principios de junio, alrededor del 3 de junio de hecho. Así que ahí está eso. Los nuevos operadores no es que sorprendan, pero es interesante que nos mencionen eso. Recientemente en mi último vídeo os mostré una cinemática que habían filtrado en los archivos del juego y que pertenecía a la temporada 4 y nos mostraban cómo Verdansk se llenaba de puntos rojos básicamente y pasaban luego a Urthingstan, creo que era, ahora no recuerdo el nombre de memoria, ya lo habréis visto de fondo en pantalla. Lo que nos hizo pensar, de hecho casi confirma que cambiaremos de mapa de alguna forma, parece que van a mandar montones de bombas nucleares a Verdansk como bombardearlo de algún modo. Hay quienes dicen que esos puntos rojos pueden ser zombies, pero no creo, no creo. Aunque lo de zombies en Battle Royale de Call of Duty tampoco parece imposible, ahora os comentaré por qué, pero continuando con esto pues probablemente tardemos un poco en ver cambios en el mapa. Yo espero que sea a lo largo de la temporada 4 y si no para el final al menos veamos esa cinemática en la que cambiemos de mapa de algún modo. Ya veremos y ya os informaré como no. Pero continuando con la entrevista, Amos Hodge como os digo también nos dio algunos nuevos detalles y nos dijo Respecto al gameplay, puedo deciros que definitivamente añadiremos nuevos modos. Interesante ahora tener en cuenta, recordar los 13 nuevos modos filtrados que os comenté en el vídeo de ayer, antes de ayer, también en el último vídeo de Warzone porque son 13 nuevos modos, probablemente no los añadan todos de golpe porque hay un apartado, de hecho en esta entrevista en la que dicen que no pueden añadir montones de playlists porque eso añadiría mucho más lag y problemas de matchmaking. Pero bueno, continuando con el comentario de Amos nos dice Estamos constantemente trabajando en nuevos modos, así que serán lanzados nuevos modos y también estamos trabajando en nuevo contenido nuevos ítems in-game que puedas incluir en tu equipamiento e ítems que puedas encontrar en Battle Royale y Plunder que actualmente no se pueden equipar y que también harán que se animen un poco las cosas. Dice, habrá nuevas mejoras de campo por ejemplo y resumiendo, estamos trabajando en nuevas mejoras de campo, nuevos modos de juego y nuevo loot en general para que puedas incluirlo en tu equipamiento y animar el juego. Luego cuando le preguntaron si habría eventos como los de Fortnite, nos dijo, y esto está interesante Yo no diría que habrá eventos como Fortnite precisamente porque Fortnite es un tipo de juego muy distinto a Modern Warfare Con Fortnite sabes que el mundo siempre está evolucionando y cambiando tanto que no quieres perderte en nada de lo que ocurre Y con Warzone será lo mismo Dijo que la historia narrativa ha estado siendo trabajada desde antes de que fuese lanzado Modern Warfare y que asegurarán que el mundo opere como un mundo real, de la forma en la que Modern Warfare ha sido construido En términos de historia, estamos esperando la narrativa desde justo después de que fuese lanzado Modern Warfare Es importante para nosotros que Modern Warfare exista en un mundo que no opere como el mundo en el que vivimos Lo mismo va para Multiplayer, Spec Ops y Warzone Estas son facciones reales que copian las maneras de actuar del mundo y sus superpoderes O superpotencias, creo que se traduciría mejor Dice, hay alianzas y tipos de rivalidades Lo interesante con Warzone es que esas tradicionales alianzas se han roto Y alguien está moviendo los hilos tras escenas Mientras que las operaciones en el juego están tomando lugar Y también tratando de entender lo que está ocurriendo y el cómo solucionarlo Por cierto, os hice un vídeo completo sobre toda la historia de Warzone hasta este momento Hasta la temporada 3 que os recomiendo ver si queréis saber un poco por dónde van los tiros Parece que pronto van a desarrollar aún más y evolucionar esta historia Sobre todo con estos eventos similares a los de Fortnite Dicen no exactamente como los de Fortnite porque es que obviamente es Modern Warfare Hay muchas diferencias, pero el punto es que será un mundo que siga evolucionando Y en el que no queramos perdernos ese tipo de eventos que van ocurriendo y que son temporales Así que muy interesante eso Luego, respecto a Duos, nos volvió a confirmar que siguen trabajando en ello y está de camino Pero aparentemente se ve que hay algunos bugs en los que están trabajando ahora mismo ¿Vale? Por eso no lo hemos visto todavía Dice que escuchan a la comunidad y sabe que lo queremos Pero dice que aún no hay fecha exacta para darnos de cuándo va a llegar ¿Vale? Pero, pues eso, que está en camino Espero es que no te vale mucho porque sé que es uno de los más esperados ¿Vale? O sea, Duos, de hecho es de los modos más esperados Ya sea, o sea, más incluso que Quads Pero bueno Otro tema importante que nos menciono es Estamos caminando sobre territorios desconocidos aquí Call of Duty ha tenido una cadencia muy regular desde hace muchos años Y Warzone nos ha hecho repensar exactamente Cuál es la mejor forma de lanzar contenido y cómo integrarlo Perdón, integrarlo Dice que Call of Duty es un género en sí mismo Y hay distintas ramas del árbol de Call of Duty Pero todas son conectadas de algún modo Warzone será la línea directa que conecte todas las varias subfranquicias de Call of Duty Eso es un punto importantísimo Para lo que viene a ser Warzone y de hecho toda la franquicia de Call of Duty Es decir, básicamente nos están diciendo que Warzone va a ser ahora Prácticamente uno de los modos principales en Call of Duty en general Que una de las distintas subfranquicias Es decir, unir por ejemplo los juegos de Infinity War con los de Treyarch Al menos eso entiendo O sea, Call of Duty es la franquicia Las subfranquicias vendrían a ser las distintas de Treyarch Como Black Ops Las distintas de Infinity War Así que parece que también podemos esperar que haya Battle Royale Quizás el mismo Warzone pero evolucionado de algún modo Dentro del universo de Call of Duty Que conecte todos los Call of Duty Supongo que será más a nivel mecánico A nivel de cómo funciona A nivel del modo de juego Y no tanto a nivel de historia No creo que mezclen Infinity War O sea, lo... Aim of Warfare con Black Ops A nivel de historia Lo dudo O sea, quién sabe, ¿vale? Pero creo que se refieren más a eso A que el Battle Royale será mantenido durante... O sea, a lo largo de las distintas franquicias Lo cual me parece Una muy importante noticia Tampoco muy sorprendente porque Es Call of Duty Y si además han visto que ha ido bien Que la verdad les ha salido bastante bien Este Battle Royale No ha sido como otros Por ejemplo como Battlefield También hizo un Battle Royale Pero eso fue un buen ejemplo De que no por hacer algo que sea famoso Como un Battle Royale Va a salir bien precisamente, ¿vale? Y Call of Duty sí que lo ha hecho bastante bien A mí precisamente me gusta bastante También la forma en la que lo están trabajando Desarrollando y eso Y sé que hay problemas con hackers De entre otros Errores y bugs y eso Pero la verdad es que para ser un servicio en línea Con tantos jugadores ahora mismo Y sin gratuito La verdad es que lo están trabajando bastante bien Y bueno, eso es de lo más importante Que pude sacar de esta entrevista Así que resumiendo los puntos más importantes Podemos esperar que el mapa cambie Pero probablemente más para mediados O quizá para final de temporada 4 Parece que no será algo Con lo que empiece la temporada También podemos esperar que el easter Que tanto llevamos esperando Comience con la temporada 4 Quién sabe si a finales de la tercera Ya empiece a ligarla con la 4 Pero al menos hasta la 4 parece Que no terminaremos de resolver Ese misterio con las zonas secretas De Verdansk El puzzle de los bunkers Ordenadores móviles y demás Luego también muy importante Lo que os acabo de comentar Probablemente veamos más Battle Royales en adelante Así que uno de los eventos Que animen el mundo Y que vayan haciendo Que lo evolucionen constantemente Eso me parece otro gran punto De la entrevista En fin, como os digo No es lo único Que nos han mencionado En esa entrevista La verdad es que hay Muchos otros temas importantes Como por ejemplo Lo que hacen con los servidores Y el como están llevando La franquicia y otras cosas Que quizás no sean tan novedosas Para la mayoría Pero bueno Como siempre tendréis link Abajo en la descripción Si queréis verlo por vosotros mismos Os lo recomiendo Si queréis estar informados al máximo Pero bueno Ya sabéis que aquí en el canal Os voy a comentar Todo lo más importante Si que dicho eso Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Ayuda Y decidme abajo en los comentarios Que os parecen todas estas noticias La verdad es que ha sido Una entrevista de lo más reveladora En fin Espero que te hagáis un muy buen día Bendiciones Decidle a vuestra manera Que le queréis Suscribíos si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós